¡Uno! Estos dos ojitos, lindos, hechiceros Mira que rico Estos dos ojitos, lindos, hechiceros Mira que parecen con los ceros Esos con cojitos lindos hechiceros Mira que parecen con los ceros Mira que parecen con los ceros Esos con cojitos hechiceros Mira que parecen con los ceros Esos con cojitos hechiceros Es Dalí Cuando me miras lleno de verdad Los ojos hechiceros la felicidad De la luna en tus ojos lágrimas que harán Como lindos hermosos que florecerán ¡Au! Mira que rico ¡Eres un con cojitos lindos hechiceros! Mira que parecen con los ceros Esos con cojitos lindos hechiceros Mira que parecen con los ceros Mira que parecen con los ceros Esos con cojitos hechiceros Mira que parecen con los ceros Esos con cojitos hechiceros ¡Au! 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 Cuando me miras siento libertad Sus ojos hechiceros la felicidad De la luna en tus ojos lágrimas que harán Como lindas rostras que florecerán ¡Au! 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 De parte de zona ya general Reiso ¡Huepa huepa! ¡Dice! Por ahí está pidiendo la nena Atentamente Diego González El explosivo cholo de paca Paca Jalvé presente Hay 40 grados nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bañar Hay 40 grados nena Yo me quiero quemar Vamos para las horas jugando En el agua te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Que cosas de enojos en verano junto a ti Hay 40 grados nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Ya me quiero bañar ¿Pero con Brandy? Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Los explosivos de Brandy Huepa huepa Hay 40 grados nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me sofoca Hay 40 grados nena No me quiero quemar No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bañar Y no pare Y no pare Y no pare El calor frito ¿Verdad? Ya tiene por ahí Muchísimas gracias Salud Salud Saluditas Hoy que tú te has sido Sé que también he herido mi corazón Aunque te siento lejos Con todo lo que tú eres para mí Con todo ese amor que yo te di No es para que me dejes así sufriendo Con todo ese amor que yo te di No es para que me dejes así muriendo Que supieras cuánto te amo Que supieras cuánto sufro por ti Que supieras cuánto te amo Que supieras cuánto sufro sin ti Sin ti Con todo ese amor que yo te di Y cuando tú regreses Ya no encontrarás nada más de mí Con todo ese amor que yo te di No es para que me dejes así sufriendo Con todo ese amor que yo te di No es para que me dejes así muriendo Que supieras cuánto te amo Que supieras cuánto sufro por ti Que supieras cuánto te amo Que supieras cuánto sufro sin ti Oye mamacita que tú eres especial Oye mamacita que tú eres especial Que supieras cuánto sufro sin ti Oye mamacita que tú eres especial Si, si, si supieras cuánto yo te amo Con Branly Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, mi gente Eso Alegría con Branly Ahí sí que está listo para todos Gracias a muchachos Cochón Pajarito inquieto Salucita, salucita Los imposibles de Branly ¡Vuelva, vuelta! ¡Vuelva, vuelta! Dime, ya ves que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, no, nunca pensé, se iba a llorar Menos por tu amor, menos por tu amor No, no, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, ay, me duele por tu amor Váyalo mamita, esa lucita, esa lucita, esa lucita Y la mujer es más hermosa de esta noche ¿De dónde están los caballeros bienes y sinceros? Con la mano arriba, mire Pero con Bradley Ya tú sabes ¡Váyalo! Váyalo mamita, esa lucita, esa lucita, esa lucita, esa lucita Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, no, nunca pensé, se iba a llorar Menos por tu amor, menos por tu amor Menos por tu amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 ay Y ya tú sabes Ay Ay Ajá Le cancha Huepa, huepa Y la vuelta La hueldecita La hueldecita, hueldecita, hueldecita Vamos correctamente Para mí Transmite la superestrella, gracias a Nicolás Saludos para el morenazo Isidro Álvarez, Edwin Macario en sintonía Saludo L Nuevo Milenio 20 mil y para Marvin y Chamaco Rancho de Teja Ya de esto y calor en la playa la pasión del amor nos abraza soy feliz cuando estamos así juntos que un adiós nos separe sin gusto ven a bailar y a disfrutar mueve tu cuerpo quiero estar siempre así amor mío soy feliz con tu abrazo y tus besos llévate junto a mí todo el tiempo y quédate, quédate mi amor pero con Brani el amor calentó el verano al sentir que los dos nos amamos nuestras bocas se llenan de besos y se agitan de ardor y se agitan de ardor nuestros cuerpos ven a bailar y a disfrutar mueve tu cuerpo quiero estar siempre así amor mío soy feliz con tu abrazo con tu abrazo y tus besos quédate junto a mí todo el tiempo mira que rico mira que rico los esposinos de Brani guepa guepa ya de sol y calor en la playa la pasión del amor nos abraza soy feliz con la pasión del amor soy feliz cuando estamos así juntos que un adiós nos separe sin gusto ven a bailar y a disfrutar mueve tu cuerpo quiero estar siempre así amor mío soy feliz con tu abrazo y tus besos quédate junto a mí todo el tiempo y vienen los metales de Brani vamos y el amor calentó el verano al sentir que los dos nos amamos nuestras bocas se llenan de besos y se agitan de ardor nuestros cuerpos ven a bailar y a disfrutar mueve tu cuerpo quiero estar siempre así amor mío soy feliz con tu abrazo y tus besos quédate junto a mí todo el tiempo vaya vaya lo metales de Brani eso va para complacer vamos con más y eso dice los explosivos de Brani creo que otra vez baila la nena creo que otra vez quiere bailar pues le gusta el ritmo con Brani sigue con los pies sigue con los pies el compás otra vez la nena se para bailar baila quebradita con el negro Juan esa nena ni nace para bailar y llena de envidia a todas las demás otra vez se baila la nena pues otra vez quiere bailar pues le gusta el ritmo con Brani y como la mueve este Juan esta nena linda se para bailar baila quebradita con el negro Juan esta nena linda me tiene empujado al mover su cuerpo me trae atarantado mira, mira, mira como baila esa nena mira, 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 mira como baila la morena y es Brani yo se porque baila la nena yo se porque quiere bailar pues le gusta el ritmo con Brani y como la mueve este Juan otra vez la nena se para bailar baila quebradita con el negro Juan esta nena linda me tiene embrujao al mover su cuerpo me trae atarantado mira, 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 mira como baila esa nena mira, mira, mira como baila la morena otra vez mira, mira, mira como baila esa nena mira, mira, mira como baila la morena Y no pare, y no pare Con Brani Huepa, huepa Y estos metales Los de los vivos Eso, vaya, los metales de Brani Vamos, comad En la música que les traemos Saludos para todos Amado por Tiki Tiki Heidi Canil Tomasa Cuatecún Saludos ahí para Tiki Maldery ¡Complaciendo! Y eso para todos los enamorados Los espacios de Brani Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo con mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Que solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Que dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo suyo, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, 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 ay Estaba yo en mi peste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo con mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Y solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Que dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Muy bien, es el 16 de abril Todos invitados A la inauguración del Pozo Mecánico En Paraje Chimartinao Rancho de Teja A venirse su grupo Bramley Ahí estaremos el 16 de abril, ya sabe Chimartinao Rancho de Teja Ahí nos veremos el 16 de abril Todo el mundo invitado Llega a los explosivos de Bramley ¡Vamos! Saludos para el nuevo Milenio 2000 Amigos de Rancho de Teja Milenio 2000, saludos ¡Uefa, uefa! Saludos para G.T. Chapecito Amigos de Chirre Saludos cordiales Las horas más lindas Ay, las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si aún da me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Ay, a ser como el mío No quiero ni pensar Si aún da me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella Hasta allá, mire Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado ¡Au! ¡Viva Jubeca! Amigos de Milenio Tomil Rancho de Peca Saludos Quisiera esta noche Ay, tenerte a mi lado, amor No quiero ni pensar Si aún da me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Ay, a ser como el mío No quiero ni pensar Si aún da me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la estrella Hasta allá, mire Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Alegría, alegría! Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella Y hasta allá, mire Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Hacen mucho mal Pídeme la luna Y te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Los explosivos de Braly! ¡Huepa, huepa! Por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos Caminé y al niño te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos Caminé y al niño te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que eres para mí Todas las estrellas Que mi camino pasé Se han borrado todas Desde que te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos Caminé y al niño te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos Caminé y al niño te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás feliz Esta es tu opinión De que seas así Siempre las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de subir Saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos Caminé y al niño te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar muy lejos Caminé y al niño te encontré ¡Eso! Pero con Braly ¡Huepa, huepa! ¡Huepa! Saludad 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 Y me enamoré A verla por ti, nena Yo, 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 que jure que Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo a vueltas sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es el sueño de mujer Yo, español Ella es mi noche y el alba Ella es color para mi alma Mi amiga y yo su amante viejo Yo, español Y rico Y es Bradley, Bradley, otra vez Bradley, los extros vivos Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 yo que juré mi fe, ya nunca más volverlo a hacer Y desde antes de ser feliz, de nuevo el cuerpo a su rey Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer, oh, es para mí siempre Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Mi amiga y yo su amante siempre, oh, es para mí siempre ¡Qué rico! ¡Huepa, huepa! Los extros vivos de Bradley Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Es un vigente de Rancho Progreso ¡Vamos, chumate, Bradley! Transmite Radio Tejano FM Patrocinado por Guillermo Ochoa Agente de Arranque Magdalena González Mi corazón vino y elegante, la vida me quiere estar Te van desplazando las aceras, a pasar de sus caderas Yo lo observo cada día, cuando paso por mi calle Y construyo fantasías, de locuras y de amantes Y si yo no puedo entender, qué me pasa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Hace un año que he caído, que su infante te he subido Que le quiero y la distancia, que alimento la esperanza De volver al lado suyo, y no volver a separarnos Pero a veces hay lo orgullo, que a los enamorados Y si yo no puedo entender, qué me pasa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Y el brandy, 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 otra vez Ahí va Brandy, los explosivos Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Pero sueño su boca Báilalo mamita Báilalo, báilalo Quiero comprarle Dímelo ahí ¡Vamos con más! Antonio González, saludos cordiales El famoso muñeco Henry, saludos cordiales El famoso Camerún Vaya Miguel Ásaro González Se acabó Nuestro amor llegó a su fin de hoy Se acabó Cómo me duele decirlo Se acabó Se acabó Se acabó Y sólo tú eres culpable Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor Tanto sincero, tan sincero y bonito Cómo pensé que algún día terminara Nuestro amor se acabó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y cómo llora mi alma Y cómo llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Y sabes que en tu vida Ya dije Aquí te hace el amor Y cómo llora mi alma Y cómo llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños No me quise amor Ete ni para siempre Y nada se cumplió Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Y aunque sea el último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Eeeh 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 Eso ¡Vamos, vamos! ¡Dóñalo! ¡Dame, Mapo! ¡Dame, Mapo! ¡Gobrani! ¡Gobrani! Nuestra voz tan pincera y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se tomó para siempre Porque tú así lo deseabas Y cómo llora mi alma Y cómo llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Y sabes que en tu vida Ya dije Aquí te hace el amor Y cómo llora mi alma Y cómo llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños No me quise amor Ete ni para siempre Y nada se cumplió Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Y a pensar lo último que yo haga mi vida Aquí te olvidaré ¡Ay, mami, te digo! Ya te olvidé A ti ya te olvidé Uy Llorarás Subirás Dame mano Dame mano Dame mano Tombrani Vaya saludos ahí a los amigos de la Generación 2000 de Santa Ana, Momocenaco Vamos Pochito John, huepa, huepa, Río Lazo Saludos mis brazos, gracias ahí por la bucana Vaya, vamos Heidi Canil Ahí le va su canción Vamos της Aguilar, Reço Endro ¡Vamos! ¡Muchambo, vamos! ¡Animo Ná Trade! ¡Saludos te canales! ¡Vamos! Tentanga, me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póntelo otra vez Tentanga, me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póntelo otra vez al mambo ¡Armamos! ¡Tentanga! Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Motero traves en tanga! Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Potelo otra vez que linda! ¡Tenga! Ustedes en tanga ¿Cuándo te pones en tanga? ¡Qué rico es en tanga! Si es de la casa ¡Tenga! Pues de la playa ¡Tenga! Esa tanguita ¡Tanga! ¡A mí me mata! ¡Tenga! Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Potelo otra vez al mambo! Y es Bradley, Bradley Otra vez Bradley Los explosivos ¡Oh! 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 Consejo Educativo. Por andar tomando vino, por andar tomando ron. Por andar tomando vino, por andar tomando ron. Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama. Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. Y pasear con los amigos y gozar con las amigas. Y pasear con los amigos y gozar con las amigas. Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga. Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena. A la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena. A la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. Eso, los próximos de Verani, huepa huepa, se atrabacen, un roxy, saludos cordiales A la guitarra le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra, tocale, tocale las piernas a la mujer, tocale, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las piernas a la mujer, tocale, tocale las piernas Vaya amigos, ya con eso, ya con eso nos estamos despidiendo Y mañana nos vemos en Cruce Cuarto Piché a partir de las 10 de la mañana Así que hoy nos despedimos, amigos de Rancho Progreso A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le di que quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré, que te soñaba mi corazón Si por la noche ya te esperaba, porque has tardado mi luz de amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, que estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María María, María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Gracias, gracias Quiero vestar tu lindo pelo, quiero vestar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me esperabas, yo ya deseaba engarte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Muchas gracias, muchas gracias Te despides, Unupo Brali Buenas noches Buenas noches, saludos Arriba, gracias, hablamos de carillas ¡Huepa, huepa! ¡Hasta la próxima!